Hey, buenas a suscriptores de YouTube, ¿cómo están? Este, aquí estamos otra vez con Fer y Richie Y vamos a empezar una serie, se podría decir, no sé Este, de Trickshot, o sea, a ver Bueno Fernanda, a ver ¿De qué se va a tratar esto? Deleítenos con tu explicación Bueno, hola, estamos aquí con Richie y con Luis Carlos Y bueno, lo que vamos a tratar de hacer va a ser Vamos a hacer retos, ok Maldito Luis Carlos, vamos a hacer retos Y el primero que los logre va a ser el castigo Le va a poner un castigo a los demás Entonces Y el primer reto de ahorita es hacer un Suicide Trickshot Y el que lo logre, pues, le va a poner un castigo a los demás Va A ver, espera Es que, Luis Carlos, ¿por qué tenías que matar? Es que fue divertido, perdón Ok Bueno, Richie, ¿quiere retos de recarado? Nos tenemos que poner aquí ¿O tú, Luis Carlos? No ¿Estás grabando para YouTube, pues? Yo no grabo Yo grabo Descuida Bueno, ya A ver, el primero que va a intentar hacer el Suicide Trickshot es Richie, ya que está ahí ¿Cuál es el Suicide Trickshot? Intentas hacer un Trickshot, pero te avientas Antes de morir Ajá ¿Desde aquí o desde acá? No ¿Desde ahí? No, desde la palmera No tienes que hacer un Trickshot El que le dé primero, ya Oye, ¿y sabes qué? Mejor corta Cortalo desde aquí Porque Hasta que sea el Trickshot, ¿no? Ok, sí Vamos a ver que ahorita nos vemos Lo iba a hacer primero A ver, grábalo Bueno, Richie fue el que lo logró Bueno, decidimos Bueno, decidí mejor que En vez de que Richie nos pusiera un reto al final Que sería mejor que Nada más era como Contar cuánto más o menos hicimos En toda la serie Y pues al final El ganador, pues, no sé Se llevaría algo mejor O no sé Depende de algo Vamos a ver Y Tal vez grabemos toda la partida Lo malo de esta partida fue que Fue muy rápida y no la grabé Porque pensamos que nos íbamos a tardar Como era la primera vez Así que nada Like, favoritos, suscríbanse Y yo soy Carlos Jack Y un saludo Adiós Y yo soy Carlos Jackson